buenas tardes estimados suscriptores canal a rayo de luz aquí estoy con wilson y tonito en la casa de wilson pues como ustedes ven aquí pues todavía es de día pero tuvimos que entrarnos porque la tormenta pues se avecina entonces para que no se mojen los cuadernos y los útiles estamos trabajando o vamos a trabajar más bien vamos a trabajar adentro de la casa aunque es más oscuro pero vamos a ver cómo hacemos ahí para hacer la tarea vemos ella tonito punto buena tarde de ver es que los números ahí vemos a tonito entonces con la tarea dice él que en este caso pues son los números está haciendo el 48 49 del 48 al 57 tiene en su cuaderno entonces lo que está haciendo ahí pues es haciendo las columnas de los números bien bonita buena tarde estábamos viendo y escuchando de que la maestra de tonito pues ya se contactó con usted y qué fue lo que le dijo la maestra muy bien entonces qué bueno que la profesora está atenta también de las tareas de tonito y también gracias a usted años bonita por el tiempo porque eso es un tiempo y también responsabilidad doble porque tiene la responsabilidad de wilson y también la de tonito entonces gracias por estar también atenta y usted nos va informando siempre de cómo es que va tonito porque usted siempre me ha tenido al tanto y muchas gracias por eso ese tiempo entonces ya juanita entonces tonito ya escuchaste a tu maestra que tienes que hacer todas las tareas el día de hoy porque mañana la va a recibir te está diciendo y mañana también va a darte más tareas verdad también tonito te voy a encargar por favor de que le hagas caso año juanita cuando ya te voy a buscar a la casa siempre le respondas como debe ser y que le hagas caso viste que siempre cuando yo te voy a buscar le hagas caso porque es para tu bien yo a ella siempre cuando ella te vaya a buscar es porque yo le estoy diciendo ahora le estoy suplicando que me da favor de llamarte para ver alguna tarea pendiente con con vos lo viste tonito entonces por favor haces caso doña juanita muy bien en caso de wilson pues ahí wilson no hay ningún problema porque pues él está ahí bajo la tutela y la ordenanza de doña juanita y pues en este caso les comento pues de que ya está casi lloviendo y pues aquí la única luz natural es la que emana de esta ventana verdad entonces pero por ahorita por que como ya está lloviendo pues está nublado y obviamente pues se oscurece más así que íbamos a estar supervisando aquí las tareas de tonito y de wilson estas son las tareas de wilson en este caso wilson está haciendo también los numerales del 1 2 3 4 y 5 eso es lo que te toca que ser verdad después de eso que tenés que te toca o es agua y concluirse con la tarea y dibujar dibujar cuáles son los dibujos que hay que hacer hay que dibujar dice wilson y pues ahí va a estar él haciendo los dibujos en wilson se espera un poquito de que no les salen los números pero yo le digo a él pues que poco a poco tiene que ir aprendiendo uno no nace sabiendo y la escritura pues no es más que práctica por lo tanto tiene que estar ahí con paciencia wilson y dedicación hay que estar haciendo los números ahí y las letras que te vaya diciendo el profesor pero no hay que tener ansiedad no hay que ponerse a llorar no hay que renegar tampoco verdad hay que tener paciencia les dejo ahí les dejo ahí el sonido ambiente para que escuchen como llueve de fuerte acá como llueve de fuerte acá es como llueve de fuerte acá que tal cosa es la mejor que hay que hacer fuera Y i właśnie Aquí vamos a revisar la tarea de Tonito y aquí nos damos cuenta pues de que ya todas las planas ya están hechas, están terminadas todas las columnas, ahora Tonito nos estaba diciendo ahí doña Juanita que pues queremos ver si que es lo que dice en esos números que hiciste porque tienes razón va no es nada más de hacerlo y ya sino que hay que saber por ejemplo aquí comencemos aquí Tonito qué número es no pero completo es el 5 y el 8 que es lo que dice no no 5 y 8 no 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 estamos hablando del 5 y el 8 o sea 58 y aquí no 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 es 6 y 0 no 6 y 0 60 y aquí 67 67 muy bien entonces eso también hay que repasarlo Tonito no sólo hacer la plana sino que también hay que saberlo leer verdad y distinguir cada uno de los números bueno y ahora qué es lo que le toca aquí pues tratamos en lo que es copiado me estás diciendo y si dos copiados de papá que es este esta parte del libro esta parte del libro en la famosa lectura de papá ya lo que dice amo 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 mi mamá amo a mi papá tampoco amo a...mimo amo a mi papi amo a mi papi de aquí mimo a mimo a mi papá papá, muy bien aquí ahora mimo la verdad es papá no, meme meme ama meme ama a papá mientras tonito se quedó haciendo la traje con wilson venimos aquí también a ayudar a silvana o silvia en este caso pues a ella le tocó que colorear cada uno de los países de centroamérica en este caso pues está pintando lo que es guatemala lo está pintando de color amarillo y el salvador lo tendrá que pintar de otro color honduras de otro color y así sucesivamente y ahora está pintado lo que es honduras excelente entonces ya terminó panamá panamá y ahora está pintando belice muy bien ya terminó entonces silvia de pintar el mapa de centroamérica y ahora viene dice investigue la cabecera de los 22 departamentos que tiene guatemala el número uno es petén departamento ¿verdad? este es el departamento de petén ¿y cuál es la cabecera de petén? ¿no conoces silvia? no entonces coloca ahí por favor de una vez la cabecera es flores petén en la primera línea en la primera línea la cabecera de petén es flores flores petén flores petén muy bien excelente muy bien silvia ahora cuál toca izabal izabal entonces ahí la cabecera es puerto barrios escribí entonces por favor izabal puerto barrios puerto barrios pu pu puerto pu no no ahí está es pu es pu tú tocas la u pu e r ahí está puerto ahora escribí t o t o ahí está puerto espacio barrios no no pero no escribas espacio solo solo deja el espacio para que no escribas pegado porque son dos palabras diferentes puerto es una y barrios es otra entonces puerto dejas el espacio correspondiente y ahora coloca barrios ahí está barrios muy bien ahora que toca silvia alta vera paz alta vera paz la cabecera de alta vera paz es cobán ok zacatepeque la cabecera es la antigua guatemala la antigua guatemala la antigua guatemala ahí está malo ahí dice la te faltó la n antes de la t no no hay que correr la antigua ahí está a n ahí está antigua ahora toca la t la t ahí está i g g no esa es j g g de gato ajá u a y ahora escribís guatemala guatemala muy bien y con eso pues silvia ha terminado su tarea un poquito de inconvenientes toda vez que aquí pues no hay mucha señal de internet bueno casi no no encontré yo tuvo que ver otra compañía y pues ahí más o menos pudimos pudimos encontrar señal pero si es bien complicado por el lugar donde vive silvia entonces esta fue la tarea de silvia colorear el mapa de centroamérica y aquí identificar las cabeceras de cada uno de los 22 departamentos de guatemala departamentos y cabeceras correspondientes de cada uno esa fue la tarea entonces de silvia bueno silvia pues fue una ardua tarea pues a pesar de que aparece que pareciera y que es fácil pero pues lleva su tiempo verdad entonces silvia pues ya está lista para entregar su tarea el día de mañana entonces lista para mañana silvia si muy bien a descansar pues silvia porque hay que entregar la tarea mañana ok pues adiós bueno pues aquí ya hemos cumplido con silvia no es que seamos harganes y hacer las tareas de último sino que hay tantas cosas que hacer durante el día y pues es un tanto complicado porque también la lluvia aquí nos impidió venir toda vez que los suelos son muy resbaladizos y también pues obviamente silvia y vicenda y todos los demás pues no tienen ahí un lugar adecuado en donde hacer la tarea por lo tanto es bien complicado pero lo bueno es que ya terminamos aquí con la responsabilidad y ya está lista silvia para entregar su tarea el día de mañana ahora vamos a revisar como va tonito nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.